Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo recuperar un archivo powerpoint que cerré sin guardar, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, powerpoint es una de las herramientas más importantes a nivel mundial, con muchas funciones que la hace una aplicación muy completa. Y una de estas funciones que añadieron es muy importante, es la de poder recuperar archivos si no los has guardado. Tal vez has estado en una situación donde trabajaste por mucho tiempo en un documento y no le diste a guardar y por alguna razón se cierra y ahora sientes que perdiste este trabajo. Pues déjame decirte que hay una solución para recuperar un archivo que no has guardado con esta simple función. Síguenos para más. Una vez aquí en tu computadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra barra de tarea y aquí vamos a buscar powerpoint. Una vez que lo encuentres, le vas a dar al botón de la aplicación y vas a esperar a que abra. Primero lo que vamos a hacer es irnos a opciones y aquí nos vamos a guardar. Como puedes ver aquí hay una opción que dice guardar información de auto recuperación cada un minuto. Esto es lo que yo he configurado, pero tú pues puedes hacerlo en dos, tres minutos, lo que tú quieras. Esto es lo que te va a decir es que se va a auto guardar el documento pues cada minuto. Y pues una vez que configures esto, vamos a darle a aceptar y pues vamos a editar nuestro documento y vamos a guardarlo. Vamos a darle aquí en la parte de arriba en el disco de guardar y vamos a ponerla aquí en este pc en el escritorio. Vamos a darle en guardar y listo. Esta sería mi primera versión del documento. Entonces vamos a esperar un minuto para que ésta pueda pues auto guardar la otra versión. Entonces ya aquí he pasado más de un minuto y ahora pues vamos a modificar el documento. Como puedes ver ya creé cuatro diapositivas y pues las voy a modificar. Ahora digamos que por alguna razón el archivo se cerró y no pudiste pues guardarlo. Vamos a hacer un ejemplo abriendo nuestro administrador de tareas y aquí vamos a cerrarlo pues finalizando la tarea. Luego volvemos a abrir powerpoint. Y como puedes ver se auto guardó el documento que se cerró sin que pudieras pues salvarlo. Aquí te va a decir archivo no guardado recuperado. Este es un archivo recuperado que se almacena temporalmente en el equipo. Te va a dar el botón para guardar pues para que lo guardes y esto no vuelva a pasar. Y de esta manera es como puedes auto guardar archivos que no pudiste guardar. Si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.